De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo De las cosas por pasar, de las trampas del azar De las cartas del destino Tengo un lápiz colorado, con un librito marcado Para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna, te jugará una encerrona Si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna Se alejan de tu persona Tengo un farolillo verde, por si de noche te perdes Y la luna te abandona Tengo la rosa de oriente Y el oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Tengo la rosa de oriente Y el oro del sol naciente Y el oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir